Los hogares de larga estancia para los adultos mayores realizan una labor valiosa en la región Brunca. Pero la directora ejecutiva de CONAPAN fue clara con TV Sur Canal 14. Es necesario mucho más en una región extensa como es la Sur. Tenemos hogares, dos en San Isidro de Pérez Celedón, tenemos en Buenos Aires. El hogar, que además tiene unas instalaciones sumamente modernas, ¿verdad? Con el apoyo de Judesur y de la Junta de Protección Social han logrado construir realmente una infraestructura importante. Tenemos en Palmar Sur, tenemos en Ciudad Neili, en Golfito, en Zambito de Cotabrus también tenemos hogar. Yo pienso que, bueno, hay una infraestructura importante, pero no es suficiente, ¿verdad? Todavía necesitamos mayores programas. Desde CONAPAN dejaron claro que las redes de cuido son un complemento muy importante, además de los hogares de larga estancia. El hogar de larga estancia es una alternativa, e igualmente que los centros diurnos. Tenemos redes de cuido, hay en Buenos Aires, en Palmar Sur, en Zambito de Cotabrus, que estas redes de cuido para atender a la población adulta mayor en su domicilio, nos permite ir justamente a la persona en su casa, ¿verdad? A ofrecerle una alternativa que esté requiriendo y es la persona que está en la casa. Entonces yo creería que eso es importante, digamos. Ampliar la cobertura es otro aspecto que el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor ve como necesario. Voy de nuevo con un tema de recursos económicos para poder ampliar a una mayor cantidad de personas que las podemos involucrar en estas alternativas que se están brindando. Ahora, ¿cuál es el tema más importante aquí? Es poderle ofrecer a la persona adulta mayor realmente lo que es lo más apropiado para ellas, ¿verdad? O sea, si la oportunidad que tengamos de brindarle un servicio es que ella continúe en su casa, con su familia, con su entorno más cercano, pues poderle llevar el servicio. Esfuerzos importantes en torno a una población que nunca se debe olvidar.